Esta roja, este 4-4-2 se las trae. Esto es Carámbulo. Seguimos con nuestro... Gracias, invitado Fernando. Una pregunta, o sea, Fernando, mira, escucha, yo tengo fascinación por Maradona. Por uno de una cosa, no solamente por el fútbol, sino porque es un, y ha sido siempre un permanente generador de titulares, de repercusiones periodísticas. Messi no, Messi es mudo, Messi es sordo y casi que no genera noticias, noticias. No. Correcto. Voy a Maradona. ¿Cómo es el verdadero Maradona? Tú lo has recibido en estado puro, el 83. Pero Maradona prácticamente de Argentina, lo llevaron a Europa, en ese momento. Con 22 años. Con 22 años. No era campeón del mundo. ¿Cómo era Maradona? ¿Cómo era contigo Maradona? ¿Y qué cosa tenía Maradona en el cerebro que luego no entendimos lo que le pasó? Lo desencadenó algo nefasto, ¿no? Bueno, yo hago acá una disquisición, en que una cosa es Diego, y otra cosa es Maradona. Diego era el pibe fenomenal, divertido, creativo, solidario, hasta mi sueño. El de Barber. Era Fribe, claro. Y Maradona fue el personaje que él se tuvo que inventar para hacerle frente a las turbulencias de esa tormenta que se desató a través de la magia de su pie izquierdo. Y hubo un momento, nadie lo preparó. Cuando Diego estaba en Fiorito no hubo ningún presidente que lo llamara para sacarse una foto, ni ningún papa que lo invitara al Vaticano. Eso pasa después cuando estos chicos que salen de esos lugares y que el mundo parece olvidarse de ellos porque son realmente marginados y casi marginales, se encuentran con ese éxito brutal y esto que significa el fútbol en la sociedad de hoy, y sobre todo en Nápoli, porque Nápoli Diego desató un fenómeno sociopolítico de dimensiones extraordinarias. Tal es así que yo hace un mes y medio estuve en Nápoli y me tratan como si yo fuera aquel. Y se pelean por invitarme acá, pero todo para... Maradona y Nápoli lo puso en el mapa para comenzar, ¿no? Por supuesto. Lo consideramos africanos, no italianos. Dio vuelta el mapa de Italia porque puso arriba al sur que siempre estaba depreciado. Claro. Pero yo creo que lo que le pasó a él es lo que le ha pasado a un montón de deportistas que llegan a la más alta cima del reconocimiento mundial pero que se encuentran sin armas como para pelear a todo eso. Y él recurre a la droga como esa muleta que le ayudara a hacer frente a todo. Y una vez que entró, ya después se le hizo muy difícil salir porque tampoco había tanta gente que lo quisiera ayudar. ¿Es amigo hoy de él todavía? Sí, mucha hipocresía también porque había mucha gente que sabía pero como el limón seguía dando jugo había que seguir exprimiéndolo y el día que no pudo más se lo tiraron a los perros y lo destrozaron. Porque eso también fue lo que pasó en el Mundial del 94. Cuando lo vemos salir de la mano con una enfermera. Sí, sí. Bueno, pero eso es un hecho anecdótico porque esa enfermera estaba... No, no, justo lo conversábamos hoy día con Ramón. O sea, lo que sale en el resultado no es precisamente... Era un quemador de grasa. Exacto. Sí, exacto, sí, sí. Pero te repito, es un poco kafkiano esto de la metamorfosis. Diego era uno. Una vez yo le dije y teníamos una discusión de las tantas que teníamos cada tanto pero del afecto, ¿no? Y que yo le dije, yo con Diego voy hasta el fin del mundo y con Maradona no voy a esta esquina, se te cargó vos de Maradona. Porque era imposible salir a la calle con él. No podía... Decía, vamos a cenar. Y estaba a los dos minutos de llegar, te pedías el plato y te metían los papeles, la birome para firmar los autógrafos. Yo estuve dos... Y te dije, no... Eso que no había selfies en esa época, ¿no? No voy, imagínate lo que sería... Imagínate lo que sería ahora, ¿no? Lo que sería, claro. Y yo voy más allá. Si en un momento era Diego y después también estaba Maradona, ¿quién es ahora? Yo creo que Diego es hoy lo que la droga hizo de él. Y está padeciendo porque él lucha permanentemente por salir, seguramente estará medicado y sedado, porque esta es una enfermedad brutal, porque si no, no sería lo que es en el mundo. Pero entonces cuando se habla de un chico enfermo de droga, y no solamente de Maradona, hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, porque primero es un drama el que está viviendo y después es un drama para la familia y hay que tener mucho cuidado porque el ejemplo de Diego, desgraciadamente, él tuvo que pagar casi con su vida, sirve para alertar a los chicos, para abrir los ojos acerca del daño casi irreparable que puede producir la entrada en ese tipo de viajes, ¿no? Y cuando te preguntan, ¿fue Diego el mejor de la historia? ¿Tú puedes, digamos, tienes esa capacidad de discernimiento para solamente pensar en el aspecto futbolístico y decir, Diego fue, si es que este es el caso, el mejor de la historia? Yo no sé si el mejor de la historia porque soy grande, pero no para tanto. No he visto a grandes jugadores del pasado. Yo creo que es una de las cinco coronas del fútbol, como se dice normalmente, de Di Stefano, Pelé, Craif, Diego y actualmente Messi, pero a los mejores no los comparo. Los disfruto. Sería como si me preguntaran en su época, ¿a quién prefería? ¿A Sofía Loren o a Meryl Morro? Y yo le digo a la otra también. Perdón, es que solamente para cerrar el tema, tú hablabas en el bloque anterior de un Morro que existe, me imagino que esta pregunta, ¿quién es mejor, Messi o Maradona? Te la deben haber hecho y... Yo, bueno, muchas veces en Nápoles me preguntaban quién era mejor Maradona a Pelé y yo digo, depende, porque si Maradona fuera brasileño y Pelé fuera argentino, estamos en un juego que es perverso, que no tiene... que es morboso, más que perverso. Y que no tiene una sola respuesta, pero hay cosas del juego que sí podemos analizar y una de las cosas que, más allá de valorar todo lo que es Messi, que por lo menos desde mi lugar, yo encuentro Maradona que no encuentro Messi, es esa rebeldía y esa capacidad de llevarse el equipo al hombro... El carácter, en todo caso, la diferencia del carácter. Claro, yo digo, para mí Messi es el mejor del mundo y quizá de la historia con viento a favor, pero con viento en contra es un jugador que todavía me parece que... Bueno, a Messi le queda carrera y a lo mejor me termina cerrando la boca, pero tiene mucho por demostrar, porque ha crecido tanto jugando en un equipo que jugaba maravillosamente bien, que cuando el equipo no juega bien, le cuesta encontrar un lugar en la cancha. Y Maradona, no, Maradona creció desde Argentinos Juniors y pasando por el Nápoles, saca a Boca y a Barcelona. Maradona era al revés que Messi... Era al revés, entonces Maradona sí era capaz de ponerse un equipo al hombro en los momentos más difíciles. Maradona fue para Nápoles mucho más que Messi para Barcelona. Exacto, porque Barcelona era un gran equipo y Messi era la cereza de la torta, por decirlo de alguna manera. Y encima estaba Guardiola de técnico, pero ahí se iba mi pregunta, volviendo a lo que hablábamos antes del corte. En Argentina hay como una sensación de que, bueno, Messi nos tiene que sacar campeones mundiales. O sea, no es una opción para Leo no salir campeón mundial porque va a ser un fracasado el resto de su vida en la selección. Y eso me parece que hasta a los propios jugadores de la selección les quita presión y se la cargan todo a él. Y es como que no es capaz de absorberla, ¿no? Sí, pero yo casualmente no sé con quién hablábamos y digo que hay pocos argentinos que se merecen a Messi, ¿eh? La mayoría no se lo merece, porque si lo discuten a Messi, eso es una manera de explicar por qué Argentina es uno de los países del mundo con mayor cantidad de psicólogos por cantidad de habitantes, porque discutir a Leo es que estamos todos locos. Después te puede, qué sé yo, te puede gustar. Primero que es un jugador maravilloso, ¿no? Que es indiscutible. Pero hay una gran parte del periodismo argentino que es brutalmente miserable, que están a favor del negocio y siempre para crear, para meter cizaña de aquí y de allá, y que a lo mejor le matás a buscar una pelota y te trae una sandía y para ellos es lo mismo. Y hablan únicamente para exacerbar ese morbo, para vender más, pero la realidad es que es un jugador fantástico. Es un jugador fuera de serie. Claro, yo lo quiero... Lo que quizás a veces le pedimos es que haga lo que hizo Maradona. No, es bueno él. Pero es su forma de ser de él. Es claro. Para mí es su forma de ser de Messi, ¿no? Exacto. Además no te olvides que Diego, cuando tenía 13, 14 años, iba a jugar, no sé, a Rosario y le tiraban ladrillazos al micro. Y Leo, a los 12 años, lo metieron en una cúpula de vidrio y lo cuidaron. Fue muy diferente la crianza de Diego con Messi. Absolutamente distinta. Por eso Diego también la capacidad de rebeldía, porque se juega como se es. Y Diego estuvo obligado a ser así porque cuando era chiquito a veces no tenía... Claro, que era diferente de la familia de Messi. Exacto. Pero, ¿el fútbol es la expresión o parte de la expresión de la cultura de un pueblo? ¿Eso es así? Tendría que ser. En realidad no, porque hoy con lo que pasa en la Argentina... Por eso. Argentina no está como su fútbol. Yo creo que hoy Argentina está casi peor, pero... No, pero por eso lo digo. Sí, pero hay una parte de la sociedad que en todo caso no se merece todo esto que está pasando. ¿Cómo podés explicar lo de la barra brava? ¿Cómo podés explicar que Argentina es el único país en el mundo en que la hinchada visitante no puede asistir al partido? ¿Cómo podés explicar que en una votación para elegir al presidente de AFA en un número impar, cuando votan todo, terminó par de diciendo todas las teorías desarrolladas en matemáticas hasta el momento? Y que de 44 carpetas que se presentaron para elegir el conductor de las divisiones juveniles, trajeron a otro chico que no tenía nada que ver, pero que no había presentado ninguna. Entonces, este desmadre brutal y esta corrupción y este vivir siempre bajo sospecha y la violencia, a otro chico lo tiraron de la tribuna en Córdoba y encontró la muerte. Pero todo pasa por el presidente que tiene en este momento la AFA, el fútbol argentino. Sí, y quienes lo siguen y quienes lo sostienen y te digo, y un periodismo que es obsecuente y es alcahuete y es miserable, qué bueno, es que le conviene todo esto porque el río revuelto, ganancias, pero qué ganancias del pescador. Sí, por eso que antes de las elecciones todo el mundo pensaba que iba a salir el cabezón Tinelli, sin embargo se retiró, se termina retirando el cabezón. Exacto, pero además otra cosa, vos decís Tinelli, ¿qué tiene que ver Tinelli con el fútbol? ¿Dónde están los Menotti? ¿Dónde están los Bielsa? ¿Dónde están los Valdano? ¿Dónde está la gente que hizo grande el fútbol argentino? Que además es un ejemplo desde la ética y el modo de entender el deporte. ¿A dónde están? ¿Por qué no están ellos? Lo que pasa, yo te lo estaba comentando, estamos hablando contigo ahí antes de hacer problemas, lo que pasa es que la gente no mira ese tipo de personas porque saben que a lo mejor no van a tener competencia, prefieren ir a otros lados, donde la competencia va a caer un poquito en cada lado, ¿te das cuenta? Y ese tipo, lo que tú nombraste, las personas esas normalmente van a intentar hacer cosas buenas por el fútbol, que es al revés de los otros. A nosotros van a caer gotitas, gotitas, gotitas en un poquito cada uno y con eso van a estar felices. ¿Bielsa fue un producto de esa discusión Bilardo-Menotti de los 80 y termina saliendo un Bielsa que juntaba un poco de los dos y terminó superando muchas cosas a ellos? Yo creo que Marcelo es una persona muy especial, la familia de él es muy especial, el que no es inteligente es muy inteligente, son todos muy capaces, tiene una manera de entender el fútbol y la vida, a mí particularmente no me gusta porque es demasiado obsesivo, pero desde el punto de vista de la ética y de lo que yo elegiría si tuviera un hijo para darle, para que me lo duque a través del deporte, sería... Es muy filosófico, ¿no? Sí, es un tipo de una rectitud, de una nobleza y de una honestidad que realmente en la sociedad de hoy, que está hecha a pedazos... Muy consecuente, muy consecuente. Sí, sí, bueno, le pasó cuando se enfermó el profe Bonini y él estaba dirigiendo en Francia y sin pedir permiso se fue para estar junto a su amigo y los franceses, ¿qué edición tomaron? Lo echaron, porque vos contra el sistema no podés ir, vos tenés que hacer lo que el sistema quiera y él hace lo que él quiere. Por guá, dijo, se fue. Sí, por guá, se fue. Pero, ¿sabes qué? Estabas resaltando valores de los grandes profesionales que has tenido oportunidad de contactar, de convivir con ellos, ¿no? Y no hablamos nada de Menotti, por ejemplo. De Bilardo, poco y menos, que dices que es un tramposo. Claro, la verdad. Sí, porque lo he demostrado, yo no estoy descubriendo nada. No, 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 está todo bien. Con tu pregunta nos vamos a la pausa, Pedro, por si acaso, ¿no? Menotti, Menotti, me da mucha curiosidad. Hoy día debe tener cerca de 80 años, ¿no? Sí. Menotti. Pero en el Barcelona tenía, estaba en sus 50s, ¿no? Un poco más. En sus 50s, más o menos, ¿no? Un poco más. Claro, él sale campeón mundial con 38 años, en el 7-8, bueno, no tenía menos. Tenía 40. Menotti es del 40. No. Del 40. Ya, pues en el 83 tenía 43 años. Tenía mi edad. Menotti tenía ahora de tener... Menotti en Barcelona, que tú conociste. 69. 69. Ya. 79. 79. 79. 40. 40, 20. No. En el 83, que lo conoces a Menotti en Barcelona, tenía exactamente mi edad. Claro, era campeón mundial y... Tenía 44 años. Y dos mundiales. Sí, y dos mundiales. Ese Menotti, quiero que me hables de ese Menotti. Yo conozco a este Menotti. Quiero saber de aquel, pero seguramente luego de la pausa. Pero por favor, después de la pausa entramos en ese tema. Nosotros nos vamos y seguimos con muchísimo más. No se vayan a ir. Ya venimos. Yo no veía Menotti. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.